Soy Fabio Campos, cirujano plástico. Llevo casi 30 años en mi oficio, haciendo contorno corporal, haciendo cirugía de senos, cirugía facial, cirugía estética. Ahora tengo la ventaja de, dentro de mi cirugía, complementar, sobre todo en la parte de los posoperatorios, con el INDIVA. El INDIVA nos ha gustado mucho. El grupo de gente que trabaja conmigo y mis pacientes están muy cómodos con el tratamiento. Es un tratamiento que me ayuda mucho en el posoperatorio, ayuda a que la gente vaya mejor, se desinflame más rápido. Cuando la gente viene y se hace los tratamientos con INDIVA, quedan contentos, les gusta lo que ven, se sienten mejor. Además, es un tratamiento que es indoloro para los pacientes en el posoperatorio y además la gente refiere a sentirse mejor. En este momento estamos utilizando INDIVA también para pacientes con biopolímeros, sobre todo me llega mucha gente con biopolímeros en la región glútea. Lo utilizamos en el pre quirúrgico y también en el posquirúrgico. Ayuda a que se desinflame más rápido y ayuda a que les duela menos. Eso nos hace sentir mucho más cómodos. Tiene múltiples usos el INDIVA y nos ha ayudado también para pacientes que inclusive no se operan, para pacientes que tienen diferentes tipos de dolores. Se pueden quedar de dolores en algunas partes osteomusculares. Se les hacen tratamientos con el INDIVA y les mejora bastante la parte de su sintomatología. Dentro de los programas que tienen INDIVA está este, que para mí es importantísimo, este de los biopolímeros. Vienen muchísimos pacientes con biopolímeros en la región glútea. Se pone el aparato con los diferentes dispositivos que tiene y nos ha dado una mejoría tanto para pacientes quirúrgicos como no quirúrgicos, en el pre quirúrgico también y en el pos quirúrgico también. O sea, son múltiples las opciones que yo tengo para utilizar este programa de biopolímeros en pacientes, sobre todo en la región glútea, que es lo que más frecuentemente veo yo en mi práctica diaria y tenemos un volumen bastante alto de pacientes con biopolímeros. La satisfacción es alta en los pacientes que utilizan el INDIVA y se han realizado procedimientos para extracción de biopolímeros.